La juguetería, parte 22 Chupi, salimos antes, ya te digo, que bien, si Menos mal, oye mira, ahí está Maggie, vamos a ver a Maggie Maggie, Maggie Hola chicas, que guay que saliéramos pronto, si El macho es un olvido, ¿qué pasa por ahí? Maldita puerta, tengo que volver a arreglar las puertas, oye Vamos a dar a poner ahí, chicos, que así por fuera Este maestro me ha salido, menudo maestro, inútil Bueno, ¿qué le voy a hacer? El primer día, así que no pasa nada ¿Dónde está el maestro? No tengo ni idea, me cago en la puñeta ¿Dónde se me dio este maestro ahora? ¡Maestro! Que guay, ya te digo, lástima que no estemos todos, si, eso es una pena Ya verás cuando les explico a mis amigas que he salido pronto Que guay, ¿no? Si Ya tenía yo ganas de salir prontito Si, somos geniales Estaba esperando de salir prontito Yo también ¿Y dónde está tu hermana? Está en clase todavía Es un poco cacao que esté en clase Jo, si hubiera tenido la suerte de nosotros La suerte que hemos tenido hoy Hubiera sido la caña Tú imagínate, todos los alumnos fuera de clase Eso hubiera sido genial, la verdad es que sí Pero no todos tuvimos el mismo profesor, no ¿Con qué les tocará a ellos? Disculpad Ah, sí Creo que les toca con la maestra de matemáticas Con la maestra de matemáticas en mi madre La pana de mi hijo, bien fastidia Ya os digo Espero que estén bien Yo también Mientras tanto Oigan, alumnos Recordad que pronto os iréis a casa Así que necesito que me hagáis un trabajito Oh, un trabajo Ahora No puede ser Pues parece que sí Pero Oh Qué extraño ¿Dónde puse las notas? Hmm No lo entiendo Tendrán tener las notas A ver si la vuelvo a los notas ¿Dónde está? No sé Hola alumnos ¿A quién es eso? Yo qué sé Me llamo Gascabel y soy vuestra Eh Maestra de gimnasia Tenemos una maestra de gimnasia No fastidies Así que como Como es el primer día Y los maestros están locos por aquí Locos por allá Podéis ir al recreo ¿Lo dices de verdad? Sí Lo digo de verdad Al recreo todo el mundo Bien Sí Recreo 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 Vámonos Sí No vamos Hablete No sé qué No puedo creer No puedo creerlo Nos vamos a ver ¿Ahora? A veces que sí Recreo 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 Bien Vámonos Pues me piro Compiro Adiós Yo también me voy Uy Aú No No Así es Falta Tirar Yo también Me voy Ay 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 Cáles No Si es Falta Tirar No 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 Estamos en el recreo Estamos en el recreo Si Que guay Que guay Hemos salido al recreo hoy antes La verdad es que si Si Chicas que haces aquí Hemos salido antes y tú Nosotros también Que guay El primer día salimos antes Que guay Que guay Ah hola Ah saliste pronto Si hemos salido pronto Que guay Si Donde esta mi amiga Ah estas ahí Hola 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 Hemos salido pronto Hemos salido pronto Que bien Estaba alto de quedarme Hola chicos Que tal Hola 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 Ah hola Habéis salido pronto Si Nos lo acaba de decir La macheta de Ignacio Tenemos una macheta de Ignacio Si Es un poco caca Hola 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 ¿Cómo estáis? Bien ¿Te puedo aclarar que nos acaban de sacar de clase? Si Que guay Hemos salido un día antes Una hora antes Si Muy flipante La verdad es que si Si Que guay Oigan donde esta mi chico Ah hola Ah hola Hola hermano Hola hermana Que bien Hemos salido antes Si Nos vamos a poder ir a casa Nos vamos a poder ir a casa Si Si Riii Hablando del rimbre Parece que nos vamos a casa Si Es una pena La verdad es que si Bueno Nos vemos mañana Claro que si Si Hasta mañana Hasta mañana Chao Adiós Adiós chicas Nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Chao chicas Ya nos vemos mañana Uy Perdón Tranquila Uy Hasta mañana chicas Nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Hasta mañana chicas Bueno Vámonos Si Ya hemos vuelto Si ¿Qué pasó aquí? No sé Mamá Mamá Hola hija ¿Qué pasa aquí? Nada Estoy haciendo una reforma Ah Vale Estoy haciendo una reforma ¿Reforma? Que bien Si No nos vamos a mudar ¿No? No Eso no Solo estoy haciendo una reforma Para mejorar la casa Ah Pues mejor Sí Bueno ¿Dónde vamos a dormir? Eh No lo he pensado Aquí mismo Vuestro padre No le hagas caso Yo Ahora Ah 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 Ay Podría dormir Vale Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Ay Qué bonitos Son mis niñas Creo que se lo habían pasado bien En la escuela Ay No quiero lalú Tengo Makanas Que se llaman Yo también